...realmente, porque un punto más para Estral y ellos se llevarían la serie al mejor de 5. Tal cual, tal cual. Así que estamos a punto de comenzar y quería agradecer a un chico que vino acá y nos trae un regalito, Rafa. Un Crunch Crisp o algo así. No nunca lo he probado, creo que es de acá, así que que el chat me diga si está bueno o no. Así que muchísimas gracias y muchas gracias también a toda la gente del apoyo que nos ha escrito. Y están viviendo esta partida como si fuese la final, Rafa. Así lo indica la música, como podemos ver, una partida tensa. Una partida que podría definir todo si es que Estral se lleva el punto. Vemos ya bloqueos por parte de Estral, Jinx se va, Zaya se va y la LeBlanc se mantiene bloqueada. Un bloqueo constante en contra de la LeBlanc de Kane. Por el otro lado, vemos a la Annie que se repite también, al igual que la LeBlanc, constante por parte de Infinity. Se suma el Gaze ahora que no lo quieren volver a ver. Estuvo bloqueado en las primeras partidas, apareció la tercera y destruyó todo, ¿no? En manos de Takeover y el Lucian, por supuesto, que ya es constante en contra de Sandy. Tal cual, tal cual. Ya tenemos entonces todos esos bloqueos listos. Se muestra la Seraphine. Vamos a ver. Por el momento no hay nada confirmado de lo que corresponde a selecciones. Y es B, finalmente, para Estral. Asegurar la B, obviamente no. Al final, bueno, es un cambio porque la hemos visto solamente en manos de Solid. Pero del lado azul, por supuesto, asegurar esta selección tan fuerte le viene bastante bien a Estral. A ver cómo va a responder entonces Infinity. A ver con qué campeón vamos a verlo en manos de Solid. A ver si es que se repite el Lissigno, si es que aparece el Wukong, por ejemplo. Parece ser la opción porque ya la muestran y la van a terminar asegurando los chicos de Infinity. Tal cual. Se muestra el Lissigno y parece que va a ser la opción. Bueno, entonces ya tenemos el sector agrícola completamente confirmado, Rafa, ¿no? La jungla ya está definida por cada uno de los lados. Ahora, destacar que por parte de... No veo la confirmación, Rafa. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí va a aparecer, me imagino. Pero bueno, dos Wukong y un Maokai. Ahora se suman B en las manos de Estral. Mientras que Solid ya ha mostrado con este Tres Lissigno. Dos. Mejor una mala pasada a la memoria. Uno, creo. No, 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 si habíamos visto otro, estoy seguro. Pero lo vimos también en Mamos de José. Ah, no, bueno, puede ser. Porque atacó dos Wukong, un Maokai y ahora vi. Hizo un cuarto partido. Bueno, el segundo jugó Wukong. Jugó dos Wukong seguidos. Ya, entonces sí. Seguro eso. Entonces sí, entonces la segunda partida también fue Solid Kondis. Ahí está, ahí está. Nos juegan, nos la pasamos a la memoria. Pero bueno, tenemos Seri que aparece en las manos de Infinity. Como no estaba seleccionado, o sea, bañado, perdón, Seri, deciden seleccionar a los chicos de Infinity. Pero llama la atención, ¿no? Porque al estar disponible podrían haberla sacado como prioridad Estral. Decide que no. Sí, bueno, le da más prioridad a la Vía, en verdad. O sea, creo que se justifica. Sobre todo porque es una muy buena selección para Solid. Y asegurarla, obviamente, te da un poco más de espacio para que la jungla, desde la jungla, empieces a cargar al equipo. Lo mismo pasa con el Isin, ¿no? Pero creo que la Vía es una selección un poco más segura que el Isin en temas de rendimiento. Por parte de los chicos de Estral, entonces, Avelios y Lulu, asegurada para el carril inferior. Tal cual, tal cual. Así que bueno, veamos, veamos. Por ahora, tenemos a una Avelios y Lulu, ¿no? La botlane para Estral. Infinity muestra, uy, lo que pudo ser. Bueno, de hecho, lo que fue un dolor de cabeza gigante en la partida. Un Jax en las manos de Serito. Sí, hay que ver contra qué se va a estar enfrentando en manos de Puz. A ver si es que de nuevo aparece la selección del cazante o lo vemos con algo más agresivo, ¿no? Vamos a ver qué se decide de los chicos de Estral en la siguiente fase de selección. Porque de momento nos vamos con los bloqueos. Kennen desaparece de la ecuación. No lo quieren ver en manos de los chicos de Estral. Y la talilla también se va, ¿no? Evitando opciones para que tenga cómodamente Kane. Y vamos a ver si es que se repite también el bloqueo a la Lissandra. Ahora, en la segunda fase. Al igual que como lo hizo Estral en la partida anterior del lado rojo, podría ser lo mismo en este lado azul. Tal cual, tal cual. Por ahora, a ver, tenemos Kennen y Talía denegado. Hay otro bloqueo más. Uy, Malfay. Malfay. No lo he visto hace mucho tiempo. Pero bueno, ahí está. Denegado tiene otro bloqueo más. Los jugadores de Estral. ¿Qué será lo que irá a sacar? O más bien, bueno, podría ser también sacar de la partida, ¿no? Bloquearla. Ya veremos. Ya veremos. Se toma su tiempo. Hay que pensarlo bien porque como ya mencioné, esta podría ser la partida que te lleve a la semifinal si Estral la gana. Uy, Veigar se va. No va a estar esta opción para Kane. Y entonces vamos a ver por qué se decide jugar TakeOver, ¿no? Este duelo que ha sido bastante importante a lo largo de esta serie porque sí se ha notado cómo TakeOver le cuesta un poco más enfrentarse en contra de Kane y sobre todo en la fase de líneas. Vimos incluso un cambio en un momento en la partida número dos. Así que a ver cómo lo maneja Estral y cómo va a responder Infinity porque las selecciones del Blitzcrank para acompañar a la serie y eso deja de última selección la que utilizará Kane. Blitzcrank, entonces, selecciones interesantes, por decirlo menos, en las filas de Infinity con este Blitzcrank. Estral, mira, justo te estaba diciendo, si a POS le pasaban algo así como ultradanque tipo Zion, podría ser una buena alternativa. Y ahí está, se lo termina entregando Zion para POS. Zion asegurado de enfrentamiento en contra del Jax de Cerito en el carril superior. Interesante ver cómo va a poder, va a buscar, controlar, ¿no? Este Zion al Jax porque recordemos que es lo que fue la primera partida, el Jax de Cerito se descontroló bastante y complicó muchísimo la posición de José, o sea, perdón, de Sandy con la serie en ese momento. Y ahora está con una felios que carece un poco más de movilidad, así que la podría tener un poco más difícil incluso en ese primer enfrentamiento. La selección para Daytower termina siendo la Lissandra, entonces, a enfrentarse todavía a desvinir contra el Víctor, ya asegurado en este instante por parte de Kane. Ojo con esto, porque nuevamente en los hombros de Sandy está todo el daño de Estral, todo, completamente todo el daño, porque la verdad que no hay otro que lo pueda acompañar. Lissandra es más para el tema de hacer más utilidad que daño. Vive es lo que mencioné, puede hacer un burst, pero después queda un poco corta. Y por parte de Infinity tiene tres campeones que escalan muy bien, Ceri, Jax y Víctor. Los tres en ley te destruyen, así que ojo con eso. La línea frontal podría escasear un poco. Blitzcrank va a tener que hacer un buen trabajo y ese Lee Sin va a tener que ser, en ley me refiero, un trabajo más de pil. Pero ya veremos, me convence un poquito más la composición de Infinity. Quizás tengo mi duda sobre ese Blitzcrank porque va a depender 100% de qué tan asertivo estén los agarras cohetes, los puñes cohetes. Pero al mergen de eso, me gusta lo que veo. Ahí están entonces las cartas lanzadas en el destino sellado, Rafa. Se nos viene la que puede ser la última partida de la serie. Exactamente. Y como tú lo mencionabas, muy importante, a ver cómo se desarrolla este 2 contra 2 en el carril inferior, que en la segunda partida de la serie en la que estompea Infinity, fueron ellos los que sacaron ventaja en el juego temprano, ¿no? En la partida anterior fue Extra el que sacó la ventaja en el juego temprano en el 2 contra 2. Así que a ver ahora si es que el Blitzcrank termina dándole ese pie para que la ventaja vuelva a ser de manos de Infinity desde el carril inferior. Sobre todo considerando que está en contra de la Felius y la Lulu, que son campeones que carecen un poco de movilidad, sobre todo para escapar del agarre-cohete del Blitzcrank de Ackerman. Ahí está entonces, por el momento, las cosas ya están claras. Los campeones servidos, así que saltamos de inmediato a los campos de Runaterra. Y Rafa, en la que puede ser la última partida de esta espectacular, fenomenal, épica, legendaria serie, se nos viene el que podría ser la última oportunidad para Estral o Infinity, dependiendo el caso de avanzar a la semifinal. La gente se vuelve loca con los cánticos, por supuesto, apodillando a cada uno de sus equipos. Saben que están en una situación complicada ya desde el día de hoy. No sabíamos que uno de los dos equipos iba a parar de seguir en competencia, pero ahora literalmente Estral tiene el punto para la victoria y con eso seguir avanzando. Infinity necesita al menos dos puntos más para seguir en su carrera, en esta maratón que se está haciendo desde la llave inferior. Ahí se está manifestando cada uno de los fanáticos apoyando Estral e Infinity respectivamente. ¿Quién será el que va a ganar? Ya lo estaremos a punto de resolver, Rafa. Solid, en la partida pasada con Lee Sin tenía ciertas dudas sobre su desempeño porque, bueno, la verdad que no pudo brillar tanto, pero, 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 todo depende del Earth y que tan bien le vaya, Rafa. Sí, claramente no, al final ese Lee Sin necesita de la ventaja. Ojo, González, no lo ha visto, no se ha mostrado todavía, POS no sabe que se encuentra ahí y va a buscar un intercambio temprano. Sí, pero no creo que pase nada crítico. Bueno, depende para dónde se vaya POS, si POS se devolvía hacia la torreta quizás era más rentable, pero decide irse hacia el río y comerse mínimo dos o tres ataques básicos, pero bueno, así nomás, por ahora igual no le quema nada, nada crítico, no un destello ni nada, así que por ahora se mantiene. Sí, vamos a ver entonces agresivo en los primeros minutos, Cerito en el carril superior buscando la ventaja directa en contra de POS, mientras tanto en el carril central lo mismo para Kaini, buscando esos intercambios constantes en contra de Takeover para dejarlo un poco más atrás. Presión de momento entonces, tanto en el carril central como en el carril superior, claramente para Infinity. Tal cual, ahí están las tres visiones instantáneas, top, mid y bot. Tenemos las junglas respectivas moviéndose peligrosamente, ambos tienen muy buenos un juego temprano en la hora de la emboscada azul, José Rito, José Rito, que va a ir a excursionar ahí a ver si encuentra algo interesante, ya se percató que se ha caído la bonificación azul, así que la primera emboscada por parte de Estral debería ser hacia Bot. A ver si es que lo tiene claro también, Hugo, a ver, se ha adelantado no de Discover, podría haber hecho lo que ya, sí, pero de todas maneras está muy complicado, ¿no?, porque ya la barra de vida empieza a resentirse en estos primeros minutos, tampoco quiere gastar la teletransportación muy temprano, así que tiene que resistir el máximo posible y obviamente la aprovecha Gaini para buscar una presión constante en contra de la Lissandra, tanto así que incluso le complica sacar últimos golpes. Sí, The Cover se va a tener que ir a base y quemar la teletransportación de inmediato, mientras tanto en top, Cerito, en la lucha contra POS, la vez anterior tenía un cazante, ahora tiene un Zion, me refiero a la vez anterior donde también había sacado Jax, Cerito, así que bueno, veremos si ahora sí con Zion funciona mejor el duelo. De momento tranquilo, entonces no hay presencia de las junglas, está cercano José Dodo a la parte inferior del mapa, hay presión a su favor, pero daipear aquí tal vez no es la mejor opción tan temprano, al menos en la partida. ¡Oh, con Ackerman! Adelanta. Buscaba como amenazar al menos con el agarrecohete. Está meredando por ahí José Dodo, lo acaban, ah ya, eso totalmente revelado, saben de que está ahí José Dodo, así que eso podría evitar que de hecho jueguen más agresivos, aunque técnicamente este juego muy defensivo le favorece un Blitzkamp, te voy a dejar la torreta, ojo con esto, que se la va a jugar nomás, le viene Solid, cuidado, va llegando también el último segundo ahí José Dodo, a ver si puede conseguir algo, la esquivada, perdón, legendaria, de todas maneras no termina en asesinato, sin embargo, queman destellos por todos lados, Rafa. Sí, son dos destellos de intercambio, uno para cada lado, al final, uno de Solid por el de Take Cover, ojo que Take Cover está muy herido, todavía mantiene la presión y estaba acercándose Solid también. Recordemos que Take Cover acaba de gastar el TP y ya tiene que devolverse a la base, esto complica bastante la presión de la línea que pueda mantener a Lissandra. Totalmente, totalmente, bueno ahí Cerito sigue mediendo presión en el carril superior, lo importante para Zion es no quedarse tan atrás en últimos golpes, esa es su gran prioridad y obviamente nivel, pero no tanto el tema de buscar los asesinatos, quizás viene una emboscada, puede ser, pero de ahí no pasa. Ahora, eso igual es importante, porque considerando que en tope es un Jax, creo que debería tener una presencia considerable José Dodo ahí para que no se termine armando un Jax en late, que ya sabemos que es una cosa maravillosa. Sí, claramente, y la verdad es que no se ha visto mucha, bueno The Solid solamente en el carril central y la respuesta de José Dodo, pero no ha habido un asesinato por parte de las junglas todavía en esta cuarta partida de la serie, a lo mejor de cinco. Llegamos también a los cinco minutos de juego con una leve ventaja para la escuadra de Infinity, principalmente por el intercambio de últimos golpes, un poco de ventaja para Mid, para Bot y para el carril superior también. Tal cual, tal cual, y ahí sigue la presión, todavía no veo ni a Somo por parte de José Dodo en top, igual está totalmente, voy a inventar alguna palabra, ahí sentineleado, ¿no? ¡Uy, Enrique, cuidado! ¡Ahí está, primera sangre! Apareció de la nada Solid, dentro de la sombra sorprendía la Bob Lane, acaba de caer Shadow, Sandy, se tiene que reposicionar, no cae, pero sí su compañero, primera sangre para Infinity. Ojo, ventaja para el carril inferior de la escuadra de Infinity, sabemos cómo puede terminar esto, así que mucho ojo con lo que puedan hacer. Eso sí, el asesinato se va para el Lee Sin, no se va para Falkin, así que, claro, obviamente Lee Sin que saque ventaja, importa bastante lo que pueda hacer en las emboscadas siguientes, pero no está sacando ventaja directa a Five Kid en contra de su rival directo, Sam. Ojo que Kaini no lo vio, porque si lo hubiera visto le lanzaba el ulti, quizás le complicaba la existencia, ojo Kaini, se le complica, quemó el ulti para... le viene ahí hasta... ¡Uy! Casi no alcanzaba a levantarlo, ahora se queda bajo la torreta, se le complicaba, le rozaba la onda sónica, es solid, casi casi, era buena la idea Rafa, pero no termina asustado. Fíjate cómo se paga para Kaini el hecho de haber mandado a la base por segunda vez luego del TP a Takeover. O sea, literalmente esa diferencia de experiencia lo dejó un nivel abajo, no tenía definitiva cuando el Víctor sí la tenía y de esa manera entonces no pudo frenar al Víctor y no le dio tiempo para que llegara ni post con su definitiva, ni tampoco José de Odo Colabi. Tal cual, es verdad. Nada que ser. Y bueno, unas pequeñas ventajas que terminan marcando la diferencia. El sector del dragón lo merodean los jugadores de Infinity, se va a quedar con el escurridizo, también está ahí con un centilena. Revelador para evitar sorpresitas, el dragón se vuelve tentador, pero por ahora no lo van a sacar. De momento tranquilo el carril inferior. El problema de esta situación es que la ventaja de la presión la mantiene de momento Vestral en el carril inferior entre Samdi y Yadu, mientras que en el carril central Keynes que tiene la ventaja. Entonces dejan un poco dispar esta parte inferior del mapa y eso provoca que ni Solid ni José de Odo se la vean tan fácil de ir por la bonificación del dragón. Ahí está. Está meridiendo el sector superior José de Odo, pero está completamente revelado. Lo tienen identificadísimo. Se tendrá en todos lados. Cerito por eso juega tan agresivo, porque sabe justamente que por ahí no lo van a sorprender. Tendría que darse la vuelta de hecho por la jungla de Solid y entrar por el Tribuch. O sea, hacerlo más complicado. No sé si sabe justamente José de Odo que lo están viendo o lo tienen totalmente observado. Creo que no, porque esos nilas los podría haber sacado tranquilamente si es que fuera así. ¡Ojo! Ahí va, agarre cohete. ¡Oh! Y lo agarran Justito. ¡De nuevo! Y el Sintanio alcanza. Parece que sí. ¡Ah, ya no se le complica críticamente! Termina quemando la restauración. Samdi salva a su compañero a duras penas. Crítica situación. Un solo agarre cohete, Rafa. Había fallado. Ponle, no sé, cinco o seis, lo que tú quieras, pero con que conecte uno y mira, mira lo crítico que lo dejó. Sí, literalmente. Ahí forzaron todos los recursos. Literalmente no hay habilidades de invocador para la bot lane de Estral en este momento. Se pasa a José de Odo por el sector, pero no tiene intenciones de ir directamente por el asesinato. Va a ir por el dragón en intercambio por el heraldo. Le está sacando Soli de la parte superior. Está la rotación por parte de Cerito también. Así que va a ser simplemente dragón por heraldo en el intercambio. Ojo con infinito también, que la diferencia de Odo se escapa por un K y medio. Sí, tampoco empieza a acrecentar más la ventaja. ¿Será el lado, Rafa? Puede ser el lado. Red side. El lado rojito tiene ahí la ventaja, tiene algo secreto que está acompañando a las escuadras de Latinoamérica. Pues bueno, todavía no sabemos. Igual recién comenzamos, aunque claro, ventaja importante, un K y medio de oro a favor de Infinity en los primeros ocho minutos de partida. Sí, y de nuevo, no se ha visto esto en los juegos anteriores y cuando pasó fue el stop de Infinity. Así que muy, muy atento con lo que puede hacer. Aparte también sacaron la ventaja en el tres contra dos en el carril inferior. Se está dando básicamente la misma fórmula, ¿no? Hay que ver si en este caso la composición termina pudiendo ejecutarse de la misma manera como la hicieron en ese segundo encuentro. La diferencia está en que la versión anterior era una Jinx y que a pesar de morir se llevaba doble de asesinato. Uno un doble y otro un kill y una asistencia. Entonces eso le daba una gran ventaja. Por ahora no ha ocurrido, pero ha molestado bastante a Ackerman con sus agarras cohetes. Vamos a ver entonces rotación por parte de José de Odo junto con la botlane. A ver si es que pueden colapsar de vez el carril central. No, deciden retroceder simplemente hacia cada una de sus líneas. Tema de último golpe, ventaja para Kaney, ventaja muy leve para Five Kid y ventaja en el carril superior para POS, pero también muy leve. Teleportación por parte de Kaney a Mid para evitar quien le seque en plaquitas. Está cerca, eso sí, Solid, ojo, Solid está cerca en Mid, podría proponer algo, va a rotar ahora TakeOver hacia abajo, hacia el dragón. Obviamente no está, pero me refiero a ese sector porque se estaban moviendo todos a ese lugar, podría venir la pelea. Sí, lo va a intentar forzar a ver si es que no le pasa la cuenta a la torreta del carril superior. Tema de POS, ahí está contra la definitiva, otra FIVE KID. Fallaba por poquito, pero tranquilos todos, ahí llegaba, 5, van a cerrar el trato, los 5, Overkill, 5 contra 1, le dieron con todo a Five Kid, se lo terminan llevando. El problema es esto, los intercambios, las torretas, las placas que se puede llevar en ventaja a Infinity por este asesinato de Five Kid en el carril inferior, lo va a responder también con un par de placas para Sandy, pero claramente podría ser una ventaja para Infinity en ese sentido. Hay heraldo también, recordemos, así que creo que va a destruir la torreta. No creo que haya salido muy bien esta jugada porque mira, en mid se llevaron 4 placas, en top mínimo 3. Y por una sola kill, ah bueno, también se nos trae acá abajo. A ver, a ver, no lo sé, habría que ver, habría que ver, si no logra hacer mucha ventaja tampoco será por mucho, o sea, va a estar ahí, ahí bien peleado, hecho se mantiene la diferencia en oro prácticamente. ¡Ojo, ojo! ¡Que van de nuevo! ¡No! ¡Fuede el FIVE! No se quieren ir, nuevamente va con todo en contra de FIVE KID, como la vez anterior, lo hicieron pedazos tan rápido, todavía tenía destello, ahora queda mal parado José Odo, tiene que correr por su vida, lo que ahora hacia atrás se le complica el escape, intenta jugársela en contra de FIVE KID, ahí está, no resulta la jugada, Infinity se impone 2-1 al marcador. Responde entonces Infinity con este asesinato en contra de José Odo, querían hacer la misma jugada, esta les quería aprovecharse con todo en contra de FIVE KID, matarlo una segunda vez, pero este termina, como tú mencionabas, utilizando el destello para reposicionarse y de esa manera entonces logra llevarse el asesinato también de José Odo. Aquí está la repetición de la jugada, el destello lo falla José Odo, por muy poco, va por pixeles. Exactamente, no le da el rango y Zambi, que tampoco tenía maná, por cierto, cabe destacar, no tenía maná, se da cuenta de que no era el momento, no era la situación y para la casa no más, cuidado, ¿qué pasó? La jugada defensiva del gol, termina funcionando, la avarecia, la angustia por intentar derribar la torreta, termina pasando en la cuenta Kaini y Solid, que si bien nos lo tomamos ahí la acción en la mitad, seguramente a repetición vamos a ver que le estaban pegando la torreta y llegaba todo Estral para sacar un asesinato. Sí, se iba a la torre, eso sí, así que entre comillas se paga el intercambio en el asesinato, ¿no? Y hay que ver cómo lo puede aprovechar Infinity para empezar a adelantar un poco más la visión. El problema es que tal vez estuvo muy fuerte en su momento, pero Estral ha logrado responder y ya no se siente como esa avalancha de Infinity de los primeros minutos que veíamos con casi dos K de oro de ventaja. Ahí está. ¿Dónde estuvo el detalle? La torreta ya lo tenía marcado, no habían subidos tampoco, así que lo clavaba al piso, le daba tiempo con eso para que llegase José Dodo y sentenciaran junto con su midlaner de cover el asesinato de Solid. Me imagino la situación Kaini gritándole a Solid ¡Mata la torre! ¡Mata la torre! Más o menos así, no, desesperado, necesitaban botarla rápido porque si no, no podían atacar y en esa demora termina costándole la vida completamente a el pobre de Solid. Uy, ojo con top, porque pos está muy crítico, se va a tener que ir a base, tiene TP eso sí, tiene ulti también, puede volver con cualquiera de los dos si fuese necesario. Atento bot. Lo vieron, lo vieron, ahí un sentinela, así que saben perfectamente de que está José Dodo en el carril inferior, se mueve Solid, ojo, que viene por la espalda pero también viene Solid, así que saben que está bajando. Ojo, cuidado, ahí está, justamente, para ir atento a la jugada para replegarse. ¡Ojo, lo agarre! ¡Ojo, lo agarre lo agarro justito, no te lo puedo creer! Esto no podría costar la vida, vamos a ver si lo pueden hacer, no, no hay daño, no hay daño suficiente todavía, Ackerman lo hizo todo bien pero finalmente no termina, resultando la definitiva de Salulo, el enormizar, le salva la vida a Sam D, que cuidado porque ya veíamos que estaba todo crítico para los chicos de Estral pero se defienden bien. O sea, logran defenderse de este 3 contra 2 en el carril inferior, intentan defender Infinity y la línea para que no logren destruir la torre, recordemos que está ese oro de ventaja en estos momentos en los bolsillos de Infinity porque ellos sí lograron destruir la torreta del carril central. Aparece el siguiente dragón también, está en posición Infinity de sacarlo, se devuelve a la base el resto de Estral así que creo que va a ser gratis, hacer uno a uno el intercambio de dragones de momento. Así es, va por Dragoncito, el dragón de las nubes, Infinity que por ahora lo veo sólido en esta partida con ventaja que todavía mantiene 2K, un poquito más, 2.200 de oro, viene ahí por parte de ellos, se van a llevar este dragón de las nubes, Estral que igual mostró un poco de cómo defenderse en la botlane, muy peleada la verdad todas las partidas, excepción quizá de la número 3, donde ahí sí está un pie Infinity, pero en todas las demás muy muy venidas. Diferencia de placas, 10 placas en total sacó Infinity, recordemos que aquí entre medio estaba esta jugada del dive de 5 personas que le hicieron a Five Kid en el carril inferior en intercambio de la presión del carril central y del carril superior, ahí es donde está esta diferencia de placas que termina sacando Infinity con esta ventaja de oro. Van por el heraldo, los chicos de Infinity, está cerca igual de José Dodo, no sé si decide ir a pelear o no por este objetivo, parece que no, en el carril inferior mientras tanto, Zambi termina el trato, cierra con la torreta, se la lleva nomás y sigue avanzando y presionando, ah, lo está cubriendo igual por el flanco Chau, por eso sigue avanzando Zambi, sabe que están ahí o en medio por algún objetivo, el heraldo efectivamente y de esa manera lo aprovecha al máximo Zambi sacando la mayor ventaja posible, en súbito, placa, torretas, todo lo que tiene por delante. Ojo, llegó Víctor al carril inferior, a ver si es que puede descender la destrucción de esta torreta. Y mientras tanto para el carril superior, se le complica Zadito, ahí lo tiene marcado, acaba de quemar su desorientación, la fuerza de Granma va a intentar pelear, llega Zolid pero no sé si alcanza, tiene el TV también media vuelta, se le acaba el maná, Zadito, no puede saltar, no tiene maná para correr, llega con todo, llegó el cover, lo clava al piso, lo congela, tumba congelada, nada que hacer, Zolid queda puesto, llegó Fucky, atento, entre medio de todo no le importa nada, sin miedo al éxito, papá, se lanza entre medio de los dos, casi casi le resulta, finalmente no termina funcionando, gana Estral, el intercambio dos por uno, ojo, ojo que, a ver, no, pero cómo, qué pasó, Sandy también cayó, en bot, termina cayendo uno, qué pasó, Sandy lo pillaba mal parado, en el carril superior no termina cayendo, finalmente takeover, 5K se la jugaba, acción en todos lados Rafa. Finalmente acción por todos lados en esta partida, 15 minutos de juego, 4 a 4, se mantiene el marcador de nuevo igualado, estábamos 2 a 2 y cada equipo saca dos asesinatos, lo que sí, y mantiene aún, su ventaja de 2K de oro en contra de la escuadra de Estral. Sí, no sé cómo habrá pasado la situación en bot, pero claro, ya había acción literalmente en todos lados, justo se estaba lanzando 5K, cuando comenzaba el duelo en la parte inferior, termina muriendo Sandy por el implacable poder del Víctor, no, a ver, veamos, ah, estaba involucrado Ackerman, claro, no, pero mira, 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 ahí el agarre mala onda, nada que hacer, se confió Sandy, esa me la hacen a cada rato en solo que Rafa, ¿qué querés que te diga? Literal, sí, no, sabían que estaba ahí porque tenían visión por el otro lado, sabían que se había metido al arbusto y no había salido, así que claramente sabía entonces Ackerman de que ese agarre cohete iba a conectarlo en contra de Sandy. Lo hace de buena manera y se llevan entonces el asesinato del tirador de los jugadores de Estral, mientras que en el carril superior caía Cerito en el intercambio. Tal cual, tal cual, termina cayendo la torreta al carril superior, efectivamente, Cerito se impone, ese Jax de Cerito está muy fuerte, la verdad, lo vimos en otra partida y también le pasó lo mismo, o sea, se le desataba un poquito ahí vos, por ahora todavía no está desatado, pero estaba poco juntando, juntando con la torreta y todo eso, pues bueno, le viene muy bien el oro. Takeover presionando el carril inferior, está Kane solo, por los asistes José de Odo, sosía Takeover, vamos a ver si es que inician, parece que no, la intención era simplemente buscar la oportunidad, pero cuando ven que llega el resto de los jugadores de Infinity, retroceden simplemente. No hay objetivos que sacar, no es el dragón, faltó un minuto y medio, varón todavía, faltan dos minutos y medio también, así que lo que toca es presionar las torres. Tal cual, son 17 minutos con 38 segundos, ahí está 5Kid luchando contra Samdy y están casi igualados, o sea, súbitos le gana a 5Kid, nada por poco, pero le gana en asesinatos y todo lo demás, está muy parejo, excepto las asistencias de 5Kid, por lo que ocurrió en el carril superior, donde se tiró ahí, entre medio de todos, se aplicó la gran Samdyña, ¿no? básicamente, y se lanzaba entre todos y casi lo consigue, le faltó un poco, pero no, pero estuvo bastante cerca, acá ojo a Backerman, está paseando, a ver si agarra a alguien, lo deja mal parado, igual no hay nadie más, no hay nadie más que 5Kid, no sé si con él solo podría, o sea, al lado de la torre además, pero si fuese así nomás, entre los dos, no sé. Se mantiene la tensión entonces en el carril central, la intención de Estral es clara, ¿no? Destruir la torreta del carril de Infinity para igualar la situación, ellos no tienen torre, así que tienen un poco más de espacio, Infinity, para buscar presionar a los jugadores de Estral. Heraldo al carril inferior, se va a poder llevar otra torreta más, es la tercera ya que se lleva a Infinity. Suma y sigue el oro, 4Ks a favor de Infinity, 3 y medio más o menos, la verdad que es bastante, de a poquito suman, ya está ahí esperando POS para ver si puede defender el Heraldo, lo ideal es matarlo antes que le pegue a la torreta, pero parece que no va a ser el caso, ahora no veo al resto de los jugadores de Estral, le van a pegar nomás a la torreta, ahí la va a detonar, pum, más de la mitad de la vida, nada que hacer y quizás hasta se la llevan, ojo, cuidado. Pensé que iba a ir a idear, pero no, retrocede simplemente, es el intercambio de torretas al final, porque lo que está haciendo Takeover es hacer lo mismo en el carril superior, obviamente Sinderaldo no va a poder quitarle toda esa barra de vida a la segunda torre del carril superior, pero al menos lo va a intentar. Viene Dragón, tiene TP, no tiene TP Takeover, ojo, a menos que vuelva a base. Es que se va a quedar a intentar destruir la torre, pero ojo que Kaini va a buscar detener la presión de... Sería un 4 contra 4, interesante pelea, pero parece que no lo quiere hacer Estral, no quiere arriesgarse, no da la pena dice, no tenía TP todavía Takeover, porque claro, tiene el libro de hechizos abiertos, así que a menos que vuelva y cambie la habilidad de invocador, no lo tendría disponible. Tenemos entonces Dragón de las Montañas para la escuadra de Infinity. Segundo Dragón para Infinity, entonces asegurado, ya queda un paso del tercero, del punto de arma, así que muy tranquilo en ese sentido Infinity y con ventaja de oro, hay que ver cómo se desarrollan batallas en equipos. El tema de su sitio es que en carreleros inferiores, no en tiradores, no hay mucha más ventaja, bueno, ahora sí, bueno, de hecho, tenía un poco de ventaja según su segunda de atrás y ahora compra su segundo objeto también Sandy, así que con eso se mantienen igualados en temas de itemización entre los tiradores. Y para las batallas en equipos, entonces lo más importante va a ser la posición de estos para que puedan hacer el daño sufición. Tal cual, tal cual, y mientras hay una pequeña pausa o más bien calma previo a la hora aumenta, saludos a la gente en el chat, tenemos a Lucas Bausti que dice la única y verdadera waifu es Tristano. ¿Es su opinión al respecto? No sé cómo llegaron a eso, no sé cómo comenzó esa conversación, tampoco quiero enterarme en el por qué, pero es su opinión. ¿Qué opinan ustedes? Lo quiero leer ahí en el chat, lo voy a estar leyendo, mandando saludos a todos ustedes, también recuerden, con el hashtag LLA vía Twitter, mandan su tweet y lo vamos a estar leyendo acá durante la serie y apúrense porque nadie sabe, a lo mejor está la última, cuidado, atento TakeOver, se lanza, no, no pasa nada, le mete un poquito de miedo y bueno, estaba Kane ahí con Ulti, la tormenta del caos, podría haber sido hasta ahora. Sí, podrían haber llegado todos en verdad si es que se lanzaba TakeOver porque incluso Cerito que estaba en el carril inferior tiene el TP, así que hubieran colapsado todos encima de José y TakeOver que estaban por la zona de la parte superior del mapa. Sigue Cerito en su empuje dividido, manteniendo la presión en contra de POS, al igual como lo hacía POS con el Inar en contra del Sion, ahora lo está haciendo Cerito con el Jax en contra del Sion de POS. Tal cual, tal cual, pero bueno, vamos a ver, por el momento las cosas se sienten, que pronto, pronto se va a poner interesante, ¿no? Bueno, ya estaba muy interesante, pero me refiero a la siguiente pelea podría ser la tónica de cómo se ha resolvido el resto de Aker Manu, la reacción de TakeOver, Dios mío, le rozaba la colita, casi lo agarraba, no, la coleta, más bien, de esa Lissandra que se escapa en el último segundo. Venían bajando en contra de Cerito también con poco maná, así que alcanza a retroceder a tiempo para reposicionarse y no puede seguir presionando. Muy tenso el ambiente, aún no vemos una batalla en equipos como tal, la verdad, solo un par de intercambios de asesinatos, al final la última escaramuza, podríamos decir, fue 2x2, así que muy igualado, a pesar incluso de que Infinity tiene la ventaja de la diferencia de droga 1. Totalmente, totalmente, 22 minutos de partida, 4x4 el marcador. Por ahora, quiero ver, mira, mira, mira la propuesta de Solid, igual está difícil llevarse a una Lissandra, lo espero justino, tenía que aplicar de inmediato la tumba congelada, se toma demasiado tiempo en hacerlo, tiene el Sonjas, gana tiempo, no sé si el nace, vamos a ver, ahí está, viene Post, tiene su definitiva, se escapa, de igual manera, yo te lo decía, es difícil agarrar a una Lissandra porque tiene demasiada invulnerabilidad y con eso ganó tiempo, sin embargo, le quema el TP a Post. Pensé que lo habían regalado, prácticamente, a Takeover, porque el resto estaba en mid y nadie se movió, todos se quedaron quietos, confiaron en el TP por parte de Post para ayudar a Takeover a salvarse, y al final lo logra entre comillas porque el destello lo reposiciona, pero al menos estaba el Sagan ahí como para imponerse frente al avance de Infinity. Logra entonces, muchos recursos se gastaron y hay que ver cómo lo puede aprovechar Infinity. Tal cual, tal cual, ojo, cuidado, atento, 23 minutos de partida, metiendo presión en el carril central, Sandy está junto con Faker ahí, mirándose, saben que hay demasiado, que depende de ellos, tienen demasiado en sus hombros, el daño crítico está en sus manos, no pueden fallar. A ver, José Dodo, ¿me cuesta ser lo interesante? Por supuesto, estaban ahí los dos, Cerito y Keini. No se iba a lanzar, por supuesto, no vale la pena, se toman el tiempo, Rafa, propuestas hay, pero todavía no concretan. Sí, muy tranquilo este juego, creo que todos los juegos, los tres juegos anteriores habían tenido un poco más de acción, un poco más de asesinatos, para ya, porque estamos casi dentro de los 25 minutos de partida, y este juego ha estado mucho más calmo, mucho más estratégico, tal vez mucho más entre rotaciones, mucho más de destrucción de torretas también. Ahí está entonces, leyendo comentarios bastante interesantes, algunos decían, talás ser Lisandra y así evitar el daño de mi ex, pero hay cosas que no se pueden, Rafa, lamentablemente, nada que hacer, ahí no es, 24 minutos de partida, y por ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está la acción? Ah, están esperando que aparezca el dragón, 40 segundos, 35, nada más, me imagino que ya, mira, de hecho, efectivamente, las bengalas aparecen alrededor del pit del dragón, hay que conectar, perdón, los sentinelas, para tener toda la visión posible, esta pelea, ¿te pide Cerito? Por el flanco, crítica, puede ser crítica, ahí si lo encuentran, cuidado, José de Odo lo va a encontrar, ahí está, de frente, uy, mira, me encontré a alguien, ¿quién es el Jax? Ojo, le pega de frente, lo clavan al piso, cuidado que mientras tanto, POS se está sacrificando para ganar tiempo, Cerito se hace invulnerable, y va a sobrevivir, no más, terminó sobreviviendo de mejor manera, ganó más tiempo Cerito, el cronómetro valió totalmente la pena, ¡qué buena gana, Dios mío, le pegaba directo a Santi, no lo puede creer, qué buena agarre cohetes, Ackerman, se desata con este Blitzkran, no, lo siéndose Ackerman, es agarre cohetes, en general, todos los agarras cohetes han estado muy finos por parte de Ackerman, y este marcó una diferencia importante, podría ser un varón regalado gratis que tiene Infinity, luego de esa jugada donde se terminan llevando a Sandy. Tal cual, tal cual, van ahora por varón, esto sí que le da una ventaja muy, muy, muy buena, muy importante a la escuadra de Infinity, nos vamos a quinto juego, Rafa. Parece ser, el lado rojo está bendecido, y cuidado, para los fans de Estral, porque el último lado lo elige Estral. Así es, así es, pues bueno, parece que, mira, no sé si es el color, me refiero al lado, el lado rojo, el lado azul, no tengo idea, pero bueno, por ahora al menos las cosas están ladeando a favor de Infinity, y tenemos una repetición para la jugada, ese cronómetro fue la clave. Sí, literalmente, el tiempo que hace Cerito muy importante, estaba muy lejos del resto de ese equipo, pero POS termina iniciando él para darle un poco más de tiempo, y al final quien hace más tiempo justamente es Cerito con el cronómetro. Se queda entonces con el asesinato y luego el agarre-cohete mencionado, no es espectacular, por parte de Ackerman para asegurar la vida de Sandy y con eso quedarse con la bonificación de varón. Dos minutos restan de bonificación de varón para Infinity y a ver qué torreta más se puede llevar, porque ya se llevó todas las de la primera línea. No, la verdad que estuvo muy bueno, ese agarre-cohete de Ackerman está finísimo, finísimo con ese Blitzkan, ya veremos si puede hacer otro agarre más, a ver, a ver, además le da justa que tenía a la mejor opción que era Sandy, no, ya se habían replegado, estaba ahí la planta explosiva, a meter presión a capitalizar el varón, Rafa, 2700 de oro ya en el power play del varón. Sí, bastante oro de ventaja ya de por sí, Infinity que se suma a lo que tenía antes, así que como podemos ver son por lo menos 6K de oro de ventaja a favor de Infinity en este punto. Se lleva una torreta en el carril inferior, retroceden, van a comprar, le queda todavía un minuto y medio, así que creo que alcanzan a volver para intentar presionar o la segunda torreta del carril central o la segunda torreta del carril superior. Y las predicciones en el chat, ¿cómo van? ¿Cuánto le pusieron ahí a las predicciones? Leí por ahí que habían algunos que agostaron 10.000 puntos de chat, me refiero, de Twitch, que van ganando o perdiendo hasta ahora lo que corresponde a esta serie. Me gustaría saber, ahí lo puedo leer, recuerden chicos también enviar sus mensajes vía Twitter en el hashtag LLA. Cuidado, dentro de cover. Cuidado que está Ackerman, lo veo fino. ¡Oh, no! ¿Pero cómo? José O le pega el puño al muro diciendo por favor no. Se murió ahí. Se funcionó con el muro en un momento. Se quedó ahí como contra la pared diciendo perdón nunca más. Venía el agarre peligroso de Ackerman buscando a ver la torre del carril central atento con Poz y quedaba un poco más expuesto. También hay presión por la parte superior del mapa pero está defendiendo la takeover. Sí, también, también ahí el límite. La presión que le meten en el carril central está a punto de caer esa torreta. José Dodo por el flanco a ver si conecta en contra de Five Kit. Y nuevamente lo esquivaba ahora Poz se le agarre. Se le van a hacer enfrente. Cuidado Shadow queda con muy poca vida. Five Kit desata su definitiva. Ahí está. ¿Qué? José Dodo ya se habían replegado todos. Menos mal que puede esquivarlos. Ojo, ojo. ¿Qué pasa? Ahora uno, otro. No ponganse de acuerdo. Gente, ahí está. Con todo en contra de Five Kit a ver si lo consiguen. Lo dejan bastante tocado pero no logran llevarse el asesinato. Se va a llevar a Poz. Se va a lanzar encima. Se va a sobrevivir de manera increíble. ¿Dónde está? El mal y la agarre. No hay chance. Con todo, Five Kit en contra de Sandy se lo van a llevar a ver en el duelo. Solid. ¡Oh, lo ganó! Solid. Mejor que José Dodo en esta partida. No lo sé, pero en el duelo gana el jungla de Infinity. Claramente. Van ahora por todos los jugadores de Infinity. El inhibidor se lo llevan gratis. Creo que alcanza a defenderte el cover. No sé si Infinity va a intentar cerrar la partida aquí. Parece ser que no. Por lo menos se lleva un inhibidor y va a buscar la presión por el carrón superior también. Ojo. A ver, a ver, a ver. La presión, si bien es cierto que se lleva el inhibidor, no van a seguir avanzando. Viene ahí por parte de Infinity que empiezan a capitalizar. ¡Una ventaja irremontable! ¡Casi 10K de oro, Rafa! Sí. No, crítico lo de Estral. Esa desorganización, podríamos decirlo, porque como que va a entrar uno, se arrepiente entre el otro, luego se arrepiente, ¿no? O sea, al final como que no se pusieron de acuerdo. Al menos así se vio en esta batalla en equipos como lo vamos a ver a continuación. Ahí, ahí Posse tenía que haber iniciado de inmediato, ahí. Y José de Odo entra, pero como ve que no le acompaña, no utiliza su definitiva, luego viene entonces ahora sí Posse, pero ya no puede iniciar tan fácilmente. José de Odo tiene que volver a reposicionarse y ahí recién logran hacer un poco de daño, ¿no? Y Sam D tampoco tuvo una posición favorable. Y cuando ya colapsan encima de todos los jugadores de Estral, Sam D se queda solo retrocediendo. Y no solo eso, debido a esa jugada, terminan iniciando en contra de Solid en vez de 5Kid. Yo pensé que habían agarrado a 5Kid, pero no. Usa el Dache hacia atrás y queda en una muy buena posición, lo cual no puede hacer Sam D. Entonces, una desincronización que termina costando claramente la pelea ahí en mil. Les cuesta el inhibidor, en fin, todo hacia adelante a favor de los jugadores de Infinity. Sí, tal vez la partida incluso, porque ya Infinity con un inhibidor menos, con toda esta ventaja, ya dueños completamente del mapa, pueden esperar al siguiente varón, pueden esperar al siguiente dragón, pueden esperar hasta el alma siquiera o hasta el dragón ancestral, porque la verdad es que se ven bastante, bastante sólidos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esta es la buena, lo agarra, ¿no? Sí, ¿no? Ah, bueno, y vale el post, no es tan buena idea, ¿no? Es el tanque, así que mejor que no, esperemos a guardar el puño cohete para un Sandy, por ejemplo, Shado o algo así. Por ahora, la presión está en el carril inferior, ya no hay varona, pero aún así, tiene mucha presión, Firekick pegó tres ataques básicos de frente, como si estuviera haciendo la frontline, nadie lo puede frenar, está difícil, Rafa, está muy difícil para esta. La presión por parte de Infinity se siente muy, muy fuerte, ya destruyeron el interior del carril central, así que los super súbditos empiezan a llegar a las dos torres del Nexus, mientras que el resto de Infinity busca presionar por el carril inferior, en el enfoque dividido, y ojo con Cerito también, a buscar el flanqueo, a ver si es que entra en alguien, a ver quién se queda rezagado atrás. Al cual, al cual quiere que pueda encontrar mal parado, cuidado, a ver, pensé que no se iba a lanzar, mejor que no. Por el momento, por el momento, las cosas, están bastante tensas en el carril inferior, Infinity buscaba al inhibidor, no lo consigue, pero sí consigue muchas victorias en el carril central, mucha ventaja, y ahora van por Dragón. Sí, Dragón, el tercer dragón de la partida, ambos tienen 2 a 2, así que este dragón no es el del alma aún, pero se lo va a llevar tranquilamente a Infinity y va a quedar al punto para alma, para poder buscarlo en el futuro, ¿no? Por parte de los chicos de Extral, se perfilan hacia el sector del varón, pero creo que para colocar visión simplemente. Bueno, y quitar obviamente la que tenga Infinity, porque saben que este podría ser el siguiente, objetivo por el que sí peleen. Tal cual, de hecho ya estaba ahí José Dodo, Decor venía en camino, pero ya lo estaba revelando de inmediato el resto de los jugadores de Infinity, así que no funciona el plan de ir a por un varón ninja. La verdad que de hecho ahora tienen la prioridad los chicos de Infinity, ¿podrían ir ellos a varón? Sí, prácticamente, a ver si es que lo logran, bueno, también le dan el pie para que Extral intente pelear por este varón, no sé que no presionan el carril central, porque eso es lo que podría impedir a Extral ir a pelear por el varón, y es que los super subidos estén directamente las torres del nec. Acá estamos llegando al punto, por la diferencia en oro, en donde si Extral quiere ganar es porque Infinity comete el error, no queda otra. Ya veremos, uy, lo tiene marcado Solid, ah, pero es pos, es el tanque, así que no. ¿Y cómo va el daño? Sí, no, tensísimo, ¿cómo va el daño de Samdy hasta ahora? Yo creo que bien, el tema es que necesita más tiempo, necesita más front lane, mientras que 5kid se está luciendo en esta partida, la verdad que 5kid ha estado agresivo desde la cascada que vimos en el top, cuando se lanzó uno contra dos, siendo ADC solo contra el mundo y si bien no logra el asesinato, al menos en ese momento después sí lo consigue, se está luciendo con esta serie. Ya vamos para los 10kid de oro de ventaja para Infinity en esta partida, se viene el poque dividido por parte de Cerito, ojo con esto, porque claramente no lo puede defender post, ha sido así todo el juego, o sea que necesita de alguien más que lo asista tal vez y el problema es que ese tiempo que inviertan en el carril inferior podría significar el varón para Infinity. Tal cual, tal cual, sigue metiendo presión entonces Cerito con TP por supuesto en el carril inferior, en una vez se abre la puerta para ir a por el varón. Podría ser la opción tal vez buscar el cuatro contra cuatro sincerito, ojo, cuidado, va con todo en contra de Falkin, lo jala hacia atrás para darle tiempo a Falkin empieza el daño, nada que hacer, no lo acompaña Sandy, dice que no es buena idea porque por el flanco venía Solid, termina cerrando el paso a Takeover, todos en flanco retiran, no te lo creo como no se muere José Dodo, es un escapista, es el maldito Judini, de alguna manera logra escapar a todo, el que no puede Takeover le cae ahí encima con todo a Infinity, media vuelta Sandy, pega un crítico a Ackerman, le quita la mitad de la vida pero no es suficiente Rafa, irán ahora por varón. Infinity se perfila para el varón en una situación de cuatro contra cinco, sin Takeover, aparece en 40 segundos más, mucho tiempo, pero si logra extra al hacer tiempo Takeover tiene TP para intentar asistir en esta batalla por el varón, pero no va a ser el caso entonces, se lo va a quedar simplemente Infinity y va a buscar destruir más inhibidores. Tal cual, tal cual, Infinity se queda con el varón, muy bien, está en esta partida Infinity dominando la partida, es cierto que a diferencia de la que estompeó, acá no digamos que está estompeando hasta minuto 20, de ahí en adelante empezó completamente la ventaja a favor de Infinity y por ahora, mira, no lo pueden parar. Ahí está la definitiva, obviamente se desposiciona a sí mismo José Dodo por la movilidad de Falkid, queda entregado, pero está bajado muy atento para que con su definitiva logre darle el tiempo y la vida suficiente a José Dodo para que se reposicione. El problema fue aquí de el cover que lo agarran con la onda sonica y así entonces queda servido al daño de la serie del Víctor y con eso cae rápidamente. Totalmente, vamos a ver, bueno, ahora con Varón a buscar los inhibidores. No hay de otra, Rafa, no hay de otra. He visto intenciones de Estral de por ejemplo hacer la combi del Ulti de Sion con la iniciación de José Dodo pero no lo he visto. A ver, intenciones hay pero no funciona según Panesa. Ojo, ¿a dónde está el Ulti? Ahí viene POS. Cuidado que está todo el resto. Era antes al Ulti POS para que fuera casi el rectángulo. Ojo, tres definitivas para llevarse a ese Jax. Vamos a ver si lo pueden conseguir Cerito. Aguanta lo que no está escrito. Gana tiempo importante porque por ejemplo tanto en bot sigue la presión. Viene la presión por parte de Infinity y quieren buscar terminar la partida. Aquí alcanzan a devolverse más el resto de Estral. Es una situación cuatro contra cinco a favor de Estral. A ver si es que pueden forzar una batalla en equipos o si es que Infinity se les va a terminar escapando con dos inhibidores en los bolsillos. Se termina llevando efectivamente dos inhibidores. La presión se alivia un poco porque José 2 se quedó en medio limpiando las oleadas que venían de manera que no iban a llegar para ayudar a la presión a Infinity. Ojo, la agarre. ¿Se da que no van por el flanco? No, se repliega nomás. Bueno, se llevan finalmente a Cerito el Bounty pero no sé si valió la pena porque les costó la torreta de inhibidor. Sí, y los dos inhibidores en verdad porque estaba el ingeniero del carrer central que recordemos ya había vuelto a aparecer líneas con super súbitos para Infinity y ya mantiene y ya cerró de hecho la ventaja en los 10K en contra de extra. 10K de oro, Rafa. Muchísimo, muchísima la verdad la diferencia que hay. La verdad que Five Kit está haciendo un daño colosal. No ha muerto prácticamente 650 tiene de Bounty. Lo veo difícil, Rafa, lo veo complicado porque el problema está en que quién aguanta unos segundos a Five Kit como para poder intentar llevárselo. Nadie, POS, no lo está haciendo al menos porque lo derriten y por otro lado sería José Dodo pero más allá de su ulti no puede hacer mucho más. Necesitan el combo del ulti de POS. No lo he visto, no le ha pegado creo que hasta ahora nadie con el ulti y lo necesitan urgentemente los chicos de Estral a la hora de iniciar. Pujando el flanqueo takeover junto con José a ver si es que lo puedan hacer a tiempo porque se le viene la avalancha de Infinity en contra de la torre. Gastó la garra cubeta de Ackerman. Ahora se viene, él ahora nunca ahí viene POS con todo, ahora sí le va a pegar, ahí está, cuidado, José Dodo en la backlay no puede hacer absolutamente nada, se lanzaba de frente ese campeón Cerito efectivamente para evitar que puedan llegar al corazón de las filas de Infinity se intercambia José Dodo por Cerito. Infinity todavía tiene la presión para seguir empujando la torre del carril superior, hay super súbitos ya casi llegando a la base por el carril inferior también, Infinity lo sabe y quiere aprovecharlo al máximo. Tal cual, tal cual sigue metiendo presión, sabe que Midi Bot se está resonando solo con el daño, mira el daño, mira el daño, POS lo derrite, ahí está Five Kit pegando todo lo que tiene, Sandy, crítico, intentando hacer el daño, no hay chance, no hay oportunidad, tormenta el caos, se repliegan todos, la presión se sienta en el ambiente, alma de dragón, disponible, puede ser para Infinity. Todavía mantiene la ventaja Infinity entonces ya falta poco, faltan dos minutos y medio más o menos para que aparezcan los dos inhibidores de la base de Estral y recién va a poder estar un poco más tranquilo en ese sentido pero mientras tanto Infinity va por el dragón, por el alma del dragón y no va a haber respuesta por parte de Estral. Parece que no, parece que no, definitivamente no, acaba de aparecer Poseidodo, así que ahí están, el dragón será alma entonces para Infinity, alma de las montañas, un escudo y armadura adicional que viene muy bien para cualquier escuadra en realidad. Ahí está, alma entonces y Infinity ya la asegura y tiene un recurso más para buscar terminar esta partida. Una partida con muchísima ventaja la verdad y le ha costado, a Estral no se le ha dejado fácil el término del juego, en este caso a la escuadra del infinito le ha costado ya por lo menos tres intentos de entrar a la base y no poder terminar la partida. Ojo el daño aquí, la verdad que lo que está pegando Echini es muchísimo, es colosal, quizá no es tan llamativo porque claro, es un daño que se mantiene constantemente durante toda la pelea por la tormenta, el caos, los rayos, en fin, todo, pero, y sobre todo porque cuando Fight Kit se lanza a la pelea se ve que el daño que mete muy rápido en muy poco tiempo, entonces nos quedamos con eso, pero fíjate ahí, 25.000 de daño, o sea, le saca más de cuánto, 7k de daño de diferencia a Fight Kit y muchísimo más al que le sigue el primero, ¿no? A Sandy le saca más de 10k, 12k, vamos a ver. Se viene la bonificación del varón de nuevo a un minuto, está ya con la visión controlada a las cuadras de Infinity, se acaban de llevar también hasta el escurridizo para tener total control, falta aún un minuto incluso para los inhibidores de Estral, así que el varón sale antes que los inhibidores, por lo tanto va a ser complicado para Estral y en ventaja para Infinity para poder ir por la bonificación del varón sabiendo que todavía va a estar la presión de los supersubmitos en el carril central y en el carril inferior. Tal cual, tal cual, están ahí esperando, de hecho yo creo que no sé cuál será el plan de este momento de Infinity, ir directamente a varón apenas salga o esperar, baitear, porque tienen un blitzkan, entonces podrían esperar a ver como que van y de repente jalan a uno y ya una vez eliminado pueden ir a lanzarse ojo atento José Odo, así que lanzar y ya está, uy, pensaba que iban a iniciar pero por ahora no, Cerito por el flanco, viene Cerito por el flanco, Ackerman podría ganar a uno, a ver si lo consiguen, se le complicaba la retirada pero finalmente lo consigue. Le procedía a Sandy también a tiempo para evitar que hinchar a Cerito encima de él y se mantiene la limpieza de súbitos por el carril central. Cada sentinela que quieren limpiar es un riesgo de un agarre de ese blitzkan. Ya está el varón, no es tan fácil. Acaba de salir así que lo tienen como oposición tanto Infinity como Estral. José Dito está ahí todo el rato por el flanco y quiere llegar apenas pueda Sandy todos cubriéndolo, todos haciendo la línea frontal por el lado José Odo intentando sacar de la pelea a Fivekir. El tema es que a menos que que hizo Sandy que hizo Sandy que buena predicción Dios mío lo que jugó Ackermann que se lanzaba hacia adelante y cuando quería volver con destello lo predijo Ackermann y lo agarra post destello impresionante lo que está jugando este blitzkan acaba de caer Sandy del daño de Estral seca pedazos además quizá incluso la partida Rafa parece ser el caso porque ya viene la presión de los súpersúbitos muy fuerte por el carril inferior y además como Infinity se perfila para buscar destruir las tolas de Nessus y llevarse la partida tal cual uy veía ahí la cara nos vamos a la quinta gente ahí veía la cara de Sandy la frustración diciendo pero como no puede ser nada que hacer nomás lo agarraba en una mala posición y se ha acabado y nos vamos a la quinta partida Rafa tú bien lo dices la final se está viviendo según parece el día de hoy entra Infinity Estral cuando ya han votado la segunda torreta y el Nexo dándole con todo el último impacto y cuéntame Rafa ¿qué tenemos? tenemos y que se para Infinity 2 a 2 deja la serie le empata completamente y todo se define en el último encuentro del día de hoy tal cual tal cual se hacen desear la victoria de esta serie los chicos de Infinity logran hacer una muy buena cuarta partida la victoria la victoria